Este espacio llega a todos ustedes gracias a la tienda jurídica digital del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, donde podrás encontrar bibliografía actualizada sobre las nuevas tendencias en el derecho venezolano e internacional, así como también doctrina jurídica del Ministerio Público, formatos y modelos, jurisprudencias entre otros, acercándote cada día más a la excelencia. Comunidad jurídica, sean todos ustedes bienvenidos. Quien les habla, el doctor abogado Mauri Rojas, desde la ciudad de Maracay. Dios les bendiga, Dios les bendiga muchísimo. Hoy, continuando con la temática relacionada con el rol del abogado en la audiencia preliminar penal, vamos a abordar el tópico relacionado con la litigación penal. Evidentemente, cada uno de los profesionales del derecho que se ha desempeñado en los diferentes circuitos judiciales del país, ha tenido que desarrollar esta tan importante, trascendental y de la misma manera maravillosa actividad procesal. Entonces, partidario o colega, o colegas, es de mi humilde opinión, una vez que ya se ha esgrimido sobre la temática relacionada con la audiencia o con las generalidades de la audiencia preliminar penal, mencionar que estoy totalmente convencido que durante el desarrollo de esta fase, usted como defensa privada debe asumir un rol y cumplir la labor encomendada por su cliente o representado. Es decir, mi estimado, estar a la altura de su llamado, estar siempre a la altura de su llamado y por supuesto se debe incluso tener presente que hay que dominar ciertos elementos de interés que forma parte de nuestra actividad profesional y que jamás debe olvidarse y que por el contrario incluso siempre debe estar muy a la par de las necesidades y por supuesto de las realidades jurídicas. Me refiero al hecho trascendental de conocer en plenitud lo que significa litigar, que es la litigación penal por considerarlo prioritario, considerarlo legítimo, en defensa de los beneficios reales de su propio patrocinado y teniendo en cuenta que en nuestra actual norma política por excelencia, es decir, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece la garantía de un debido proceso, el cual se determina en su artículo número 49 señalando que el debido proceso se aplicará a las diferentes actividades judiciales y administrativas. Por supuesto, contemplado incluso en el Código Orgánico Procesal Penal en lo atendente a la litigación de buena fe, que se desprende puntualmente en el artículo 105 y que básicamente se expresa allí que las partes deberán litigar de buena fe, evitando planteamientos dilatorios, evitando planteamientos de abuso y por supuesto, evitando planteamientos que son totalmente excesivos. Señala el mencionado precepto orgánico que incluso se evitará de forma especial solicitar la privación preventiva de libertad del imputado cuando ella no sea, oígase, no sea absolutamente necesaria para asegurar la finalidad del proceso. En este sentido, nos preguntamos, ¿qué es litigar? ¿Qué es litigar? Por litigar básicamente puede definirse como el acto de resolver o de llevar a cabo una disputa legal. Directamente es llevar a cabo una disputa muy puntualmente en un juicio. Eso es litigar. ¿Pero litigamos únicamente dentro de la esfera judicial? Por supuesto que no. Litigamos también extrajudicialmente al momento de abordar los diferentes órganos de investigaciones policiales, al abordar directamente el trabajo desarrollado por el órgano de investigación fiscal, es decir, el Ministerio Público, también allí litigamos. Solo que litigamos de manera distinta. Litigamos administrativamente y de orden extrajudicial. Y ahí las grandes diferencias. ¿Pero qué es la litigación penal? Bueno, la litigación penal básicamente debe representar y comprenderse como un ejercicio, reitero, como un ejercicio completamente estratégico para quien acusa como para quien defiende. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ello implica el diseño de una teoría del caso, donde cada una de las partes puede y busca explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado en ellos. Con la única finalidad, claro está, de convencer al ciudadano juez de control de que su versión es la verdadera. Puede ser el juez de control, puede ser el juez de juicio, indistintamente en la instancia donde se encuentre. Es importante tener presente que lo cierto es que esa verdad, esa verdad a la cual nosotros como abogados constantemente estamos buscando y que se presente, por supuesto, hallar en el pasado, lamentablemente nunca la llegaremos a conocer. ¿Por qué? Porque incluso en los casos donde existan pruebas muy poderosas, hay áreas de la verdad que nunca llegaremos a tenerlas presentes, porque se encuentran totalmente inmersas en el cúmulo de pensamientos y recuerdos directamente del imputado o de la víctima. En muchas oportunidades esos pensamientos, esas dimensiones, esas esferas, esos universos humanos, pueden estar muy arraigados dentro de la misma persona y solamente le pertenecen a ellos y mucho de esta situación se encuentra completamente a la vista y por supuesto libre de la interpretación de los profesionales del derecho. De esta manera, debemos siempre estar muy conscientes que lo único verdadero que tenemos en un caso penal es que este representa, oíse bien con esto, este representa un conjunto de versiones totalmente heterogéneas, fragmentadas e incluso hasta parciales acerca de lo que realmente ocurrió. Es por ello que los jueces sentencian y construyen una versión de lo que verdaderamente ha ocurrido y la aceptamos incluso hasta como oficial. En ocasiones lo hacen, por supuesto, aportando o adoptando completamente la versión de una de las partes. En otras ocasiones lo hacen tomando extractos de las versiones de cada una de ellas. Ahora, muchos se preguntan, ¿pero la litigación pudiera ser considerada una estrategia? Claro, por supuesto que sí. La estrategia, indudablemente, es concebida como una capacidad o como la capacidad de ordenar los argumentos y exponerlos en el momento adecuado del proceso en función de las diferentes circunstancias del caso y evidentemente de los intereses de nuestro representado. Adicionalmente, quien les habla, razona que hacer emerger un alegato jurídico de apertura, desarrollar con eficacia los diferentes alegatos preliminares y, por supuesto, concluir su intervención de manera coherente con un petitorio claro, este es el alegato conclusivo, es directamente una destreza y al mismo tiempo una habilidad fundamental que todo abogado penalista debe ejercitar, debe siempre poner en práctica. Pero incluso debo considerar, debo señalar que la litigación penal también representa la agilidad mental y la capacidad de persuadir. Recuerde que todo ello es una estrategia. Todo ello es una estrategia. También todo lo que se acaba de mencionar, tanto la agilidad mental como la capacidad de persuadir, representa un conjunto de capacidades que siempre van a estar puestas de manifiesto directamente en el abogado o en la defensa privada. Por agilidad mental, podríamos considerarla como como la capacidad que tiene el abogado de enfrentar circunstancias no previstas inicialmente o a diferentes argumentos inesperados por la parte contraria y que tiene, por supuesto, por fin o por finalidad generar una respuesta. Generar una respuesta a la capacidad de persuadir, es decir, representa la capacidad de persuadir. Por supuesto, todo ello es un resultado o es la directa consecuencia de un proceso de aprendizaje y enseñanza que le ha requerido, que le ha permitido al profesional del derecho acentuarse directamente en su trabajo y también, por supuesto, la experiencia de ese diario, vivir dentro de los diferentes circuitos judiciales penales, esa práctica permanente, esa capacidad de enfrentarse a estas circunstancias no previstas, lógicamente el atrevimiento y la valentía de asumir los casos con responsabilidad y compromiso. Cada una de estas características están llenas de la actividad propia que el abogado en Venezuela constantemente afronta. Fíjense que una vez que se asume un caso penal, su desarrollo dependerá de las destrezas y habilidades que tenga directamente el profesional. No basta con conocer la norma jurídica, no basta con conocer la norma adjetiva, no basta con interpretarla. Hay que generar un proceso totalmente argumentativo y que se materialice en la conducta directamente desplegada dentro del seno judicial, a los fines de poder manifestar abiertamente, no solamente a través de la oralidad, sino a través de los diferentes procesos administrativos de orden penal, que la defensa privada, que el abogado se encuentra totalmente incurso en un proceso de actividad litigacional totalmente correcto. Y eso es lo que exige, eso es lo que pide directamente el código orgánico procesal penal. En nuestro sistema actual procesal, no me cabe la menor duda que convergen una serie de cambios completamente activos que tienen que ver con la dinámica de las audiencias. La norma adjetiva penal determina en su articulador número 5, fíjense ustedes que el director del proceso es directamente el juez. Sin embargo, para que este desarrollo sea completamente eficaz, para que el trabajo del juez sea completamente efectivo, debe estar acompañado por los fiscales y los defensores. Es decir, las partes que deben brindarle la información al tribunal para que éste luego dicte una sentencia que condene o absuelva. Esta dinámica envuelve la necesidad de desarrollar destrezas para la litigación. Y muchos se preguntan en todo caso, pero ¿en cuáles momentos debo litigar penalmente? Bueno, al estar ya directamente involucrado en una actividad judicial de orden penal ya se litiga. Pero muy puntualmente reflexiono y afirmo que la litigación penal consta de tres momentos fundamentales como lo son los alegatos de apertura mediante los cuales tanto los fiscales como los defensores presentan sus respectivas teorías sobre el caso en cuestión. Luego, sigue el examen de testigo cuyos relatos en el sistema procesal penal se constituyen en las pruebas de los hechos y finalmente los alegatos de clausura. Fíjense que le estoy hablando de los alegatos jurídicos. Para mí, esos son los tres momentos más importantes de la litigación penal. Se constituye directamente en la manifestación de la teoría del caso y por supuesto completamente está estructurada por los alegatos jurídicos. Pienso que la litigación representa un arte. Un arte, indudablemente. Algunos lo ven incluso hasta como una actuación teatral que se practica, que se desarrolla. Sin embargo, para quien les habla la litigación es un arte. Por supuesto, cada quien la versa, la expresa de una manera completamente distinta. ¿Y por qué es un arte? Porque requiere de preparación, requiere de formación, requiere de práctica, requiere de desarrollo, requiere de atrevimiento e indudablemente de una valentía que le permita al abogado o defensor privado poder ejercitarse abiertamente en este ambiente judicial tan delicado como lo es el derecho procesal penal. Bueno, mis estimados compañeros de trabajo, estudiantes, comunidad jurídica, para mí gratamente ha sido un inmenso placer poder compartir con ustedes conocimientos. Espero poder contar con ustedes en nuestra próxima intervención. Que Dios me lo bendiga, se les aprecia desde la distancia. Este espacio llegó a todos ustedes gracias a la tienda jurídica digital, acercándote cada día más a la excelencia. Contáctanos y con inmenso placer te atenderemos.